hola a todos y bienvenidos a egipto manía hoy tenemos un vídeo cortito pero creo que es una noticia muy interesante tenemos nuevas noticias sobre el sitio arqueológico donde hay una arqueóloga que ya sabéis que cree que podría estar en ese lugar la tumba de cleopatra este lugar es el sitio arqueológico de tapos iris magna que se encuentra al oeste de alejandría tenemos un nuevo descubrimiento de este lugar y si quieres saber todo sobre este nuevo hallazgo quédate en este vídeo como muchos ya sabréis la excavación arqueológica de tapos iris magna está liderada por la arqueóloga catherine martínez y la verdad es que esta mujer está convencida de que es en este lugar donde está la tumba de cleopatra recientemente se han encontrado 16 catacumbas grecoromanas en el interior de ellas hay momias y bueno la verdad es que no están en un estado de conservación muy bueno pero aún así estas momias están recubiertas con oro y dentro de la boca hay algunas que tienen monedas de oro esto de poner una moneda en la lengua tiene que ver con sus creencias en la vida de después de la muerte vamos a tener en cuenta que estamos hablando de momias grecoromanas así que quizás estas personas tenían unas creencias que bueno estaban compartidas con las creencias de los egipcios pero sobre todo también tenían sus propias creencias creencias griegas o romanas que bueno la verdad es que son prácticamente iguales pero con nombres distintos ya sabéis que la mitología griega y romana viene a ser lo mismo pues bien el por qué tenían esas monedas dentro de la lengua tiene que ver con un mito vale según la mitología ellos tenían unas creencias que en su inframundo cuando estaban ya en la vida por el más allá había una laguna que había que pasar esta laguna es conocida como la laguna estigia y bueno pues como había que pasar esa laguna había un barquero que se llama caronte y para poder pasar esa laguna irte a la otra orilla y seguir avanzando por el más allá le tenías que pagar a caronte si no tenías dinero para pagarle a caronte caronte no te iba a hacer el favor de hacerte un viaje en la barquita gratis entonces te quedabas en esa orilla para la eternidad entonces no nos tiene por qué extrañar el que hayan momias en un lugar egipcio que lleven esas monedas porque las personas griegas y romanas que vivieron en egipto pues bueno habrían algunas personas que tendrían como creencias compartidas tendrían creencias de los egipcios pero también tenían sus creencias y bueno pues luego había también personas que directamente no tenían adquiridas las creencias de los egipcios y tenían las suyas propias hay algunas momias que llevan decoraciones de la corona a tef y hay otras que tienen representaciones del dios osiris y luego hay también otra momia que tiene un collar de oro que está representando al dios horus el dios halcón pero esto no es todo porque durante esta temporada de excavación se han encontrado también ocho chapas de oro ocho máscaras griegas de mármol y la máscara funeraria que pertenece a una mujer la verdad es que este descubrimiento es importante porque como os he comentado al principio del vídeo la arqueóloga catherine martínez está convencida de que es en este lugar donde va a encontrar la tumba de cleopatra y bueno pues la verdad es que en todos los años que lleva de excavación en este lugar poco a poco va realizando más descubrimientos este el de las 16 catacumbas que tienen momias en el interior sería el último descubrimiento de este sitio arqueológico y bueno pues de momento la verdad es que la tumba de cleopatra no la he encontrado pero bueno poco a poco van saliendo nuevos descubrimientos en este lugar que bueno pues ella cree que cada vez está más cerca de encontrar la tumba perdida de cleopatra quizás algún día nos llevemos la sorpresa y salga la gran noticia de que por fin la he encontrado así que siempre que hayan nuevas noticias sobre descubrimientos de este sitio arqueológico de tapos iris magna os voy a informar porque además es un tema que me pedís muchas veces y siempre me decís que cuando hayan nuevas noticias en este sitio arqueológico os informe así que eso es lo que voy a ir haciendo y nada chicos antes de irme os recuerdo que tenemos un viaje a egipto del 26 de junio al 9 de julio nos vamos 14 días tenemos un itinerario completísimo vamos a visitar muchísimos lugares porque claro en 14 días podemos ver vamos muchísimas cosas vamos a entrar dentro de muchas pirámides vamos a ir a ver también muchas tumbas a ver muchos templos y bueno pues iremos al valle de las reinas y vamos a entrar en la tumba más bonita que podemos encontrar en egipto que sería la tumba de la reina nefertari una de las grandes esposas reales que tuvo ram se segundo y bueno pues esta tumba es tan bonita que incluso hay gente que dice que es la capilla sextina de egipto así que la verdad es que tenemos unos lugares que van a ser maravillosos y bueno pues no os podéis perder esta oportunidad de ver lugares tan maravillosos que podemos encontrar en egipto la verdad es que tenemos ya las 20 plazas ocupadas pero bueno hemos abierto un poquito el cupo vamos a ofrecer alguna plaza más por si hay alguno que queráis venir si queréis venir os tenéis que poner en contacto con el correo historyplanetravel.com para poder reservar vuestra plaza y nada chicos aquí terminamos con el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos a qué estáis esperando suscribiros y no olvidéis activar la campanita y seleccionar la opción de todas para que así os lleguen las notificaciones con todos los vídeos que vaya subiendo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima